Lai Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, manda nuevo dardo y dice que no la subestimen. Sé más de lo que digo. Lai Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, ha estado bastante activa en las diferentes redes sociales durante los últimos días y continúa dando mucho de que hablar en su cuenta personal de X, donde ha compartido algunos iróricos mensajes. Pese a que no mencionó a nadie directamente, la empresaria barranquillera volvió a subir este lunes una publicación bastante eficiente y compartió una imagen del Joker, interpretado por Joaquin Phoenix. Asimismo, acompañó la publicación con el mensaje No me subestimen. No me subestimen, sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo y me doy cuenta de mucho más de lo que crees, dice la pieza gráfica que posteó la expareja sentimental. del hijo del presidente Gustavo Petro, la cual se hizo viral rápidamente. Este fin de semana, de igual manera, Semana reveló en exclusiva el análisis de la Fiscalía General de la Nación sobre la declaración que dio la barranquillera en marzo pasado. En el documento se puede corroborar que la empresaria confesó que Gabriel Izaca, hijo del polémico empresario Alfonso Turco Izaca, le entregó a Petro Burgos 400 millones. En una de esas entregas, el señor Gabriel Izaca fue al apartamento en la ciudad de Barranquilla. En esa visita a ese apartamento, el señor Gabriel se registró como Gabriel Acosta. La visita se realizó el 18 de mayo de 2022 y Gabriel Izaca le entregó a Nicolás 200 millones de pesos. La segunda entrega se realizó como a los 10 días, precisa el expediente. un minuto.